Música Este diciembre está muy solo, tan demasiado solo para mí Se oscureció mi ser del todo, yo veo mucha gente pero no te veo a ti Sin ti mi corazón ha muerto, y no puedo vivir sin tu cariño Tan deprimido estoy sufriendo, de mi te desprendiste pero aún estás conmigo Que te hiciste mi amor, que te hiciste, quien te hizo marchitar mi vida No ves que desde que te me fuiste, derrumbaste toda mi alegría Que navidad tan triste la mía, que diciembre tan solo sin ti Yo le pido a mi Dios noche y día, donde estés que jamás te desprendas de mí Música A todos los que están alegres, les deseo una feliz noche buena En la felicidad de ustedes, no quiero interrumpir, yo brindo solo por mi pena Música Que te hiciste mi amor, que te hiciste, quien te hizo marchitar mi vida Música No ves que desde que te me fuiste, derrumbaste toda mi alegría Música Que navidad tan triste la mía, que diciembre tan solo sin ti Música Yo le pido a mi Dios noche y día, donde estés que jamás te desprendas de mí Música Música